que ya estamos con el doctor Montamad también en contacto, así que si le querés dar la bienvenida, sería ideal. Bueno, hola Daniel, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de verano, y básicamente lo que queríamos comentar contigo es una nota que salió publicada en La Nación, creo que del pasado sábado, que me pareció muy interesante, sobrado que la gente no percibe, y creo que se pone en manifiesto con esto que ha pasado en las últimas horas con Cristina, Cristina le habla a un público del 30%, seguramente porque creo que además de eso tiene un problema de salud mental, porque no puede señalar permanentemente las mismas cuestiones con las cuales su gobierno fracasó, poniéndolas como un dogma, esto también se vincula con algunos párrafos que son peligrosos, porque evidentemente está evocando algo parecido a lo que dijo Alvistus comiendo Pochoclo, o a lo que dijo otros personajes también insignificantes de la política, señalando que el gobierno va a tener una pronta caída. Creo que al gobierno hay que, aunque a uno algunas cosas no le gusten, a lo mejor a algunos modos, creo que hay que sostenerlo, creo que hay que acompañarlo, que es lo que todos deseamos, que tenga éxito, porque creo que el fracaso, ya lo está pronunciando Cristina, es volver a lo peor que nos pasó en la historia argentina, en toda nuestra vida constitucional, que es el populismo, que somete a la gente a depender de la dádiva del Estado, previamente generarla, empujarla hacia la pobreza, y empujarla también a que tenga bajos niveles educativos. Esas son las combinaciones, pobreza y falta de educación, es lo que siempre decían los populismos y los autoritarismos. Yo creo que el tema cultural es muy profundo, pero mejor que lo digas vos que yo. Así que todo tuyo, micrófono. Bueno, encantado Jorge. Antes son tan fructíferos, espero que estén también los diálogos contigo. La nota a la que estás aludiendo, salió el viernes pasado en la Nación, y se titulaba la batalla más difícil, el cambio cultural. Porque yo, como vos y otras personas, creemos que esta gestión de gobierno tiene que tener éxito por el bien de todos los argentinos. Y ese éxito depende, no de un voluntarismo, sino de que el plan de estabilización termine arraigando y comencemos a ver bajas en los índices de inflación de aquí a unos meses. Esto va a ser una buena señal. Y que se avanzan reformas estructurales, muchas de ellas planteadas en esa ley de bases. Hay otra, en el decreto SDNU. Yo creo que hay que tener cuidado, Jorge, ahí en ese artículo advierto también, cuando entre a bajar la inflación, de no engolocinarse con el dólar barato, porque en este país siempre surge esa coalición del dólar barato que en el fondo es aliada de la sustitución de importaciones, que es un modelo ya pelinido, fracasado, que no va más y que termina esa coalición del dólar barato haciendo fracasar los planes de estabilización en las cuentas públicas, cuentas externas. Todo eso se tiene que dar para que esto tenga éxito y lo tenemos que apuntalar en la medida posible. Pero tenemos un deber, yo creo, aquellos que tenemos en claro que acá hay una batalla cultural. Tú eres uno de los que tiene absolutamente claro eso. Y es que venimos referenciando nuestro razonamiento, y me refiero, clase política, dirigencia social y la sociedad en general, al paradigma populista. y este paradigma populista nos ha generado ciertos anticuerpos en materia política. Ya somos refractarios al tema de pueblo antipueblo, amigo enemigo, al amigo, todo al enemigo, injusticia. porque como el kirchnerismo quiso ir todos estos años o trató de ir por todo, hemos generado ciertos anticuerpos. Pero en tema económico seguimos razonando con la argumentación populista. Por ejemplo, hay gente bien pensante que me entrevista sobre el tema de los tarifas de la energía y del gas, y yo le digo, miren, esa tarifa tiene que pagar sus costos económicos con una tarifa social que, oh bueno, pero los salarios no pueden pagar los costos económicos. Ah no, ¿y cómo los estamos pagando ahora? Bueno, con los subsidios, díganlo, ¿y los subsidios quién los paga? ¿Son un pagadiós? Lo que tenemos que estar preguntando es cuánto de los índices de inflación que tenemos se deben a que a los subsidios los hemos estado financiando con papel pintado, con emisión inflacionaria. Después hay temas tan gruesos como este, porque confundimos bienes públicos con bienes privados en el sentido económico, porque hay ciertos bienes privados cuya prestación de servicios tiene carácter de servicio público, como electricidad, ya. Y después sumimos que los bienes públicos son gratuitos, porque hay educación que decimos que es gratuita, salud pública que es gratuita, nada es gratuito. Tenemos que romper con estos moldes, es educación de ingreso irrestricto, salud de ingreso universal, así se la llaman los países desarrollados que tienen conciencia de la relación ingreso-gasto público. Bueno, en todo esto tenemos que hacer mucha escuela, y la vanguardia la van a tener los comunicadores, porque hay que penetrar culturalmente a la sociedad, hay que saber contar con la ayuda de aquellos que están en las redes, manejan el tema de las redes, porque, vuelvo a insistirte, yo veo que muchos temas, aún la gente que quiere que esto salga bien, se los termina razonando con el facilismo de este populismo que busca respuestas sencillas, nunca da soluciones, y siempre busca un culpable para todos. Acá. Estamos absolutamente en claro que si no atacamos el fondo hace muchos años, lo venimos diciendo, te escucho a vos, te escucho a otros amigos, a la Lombardi, que siempre decíamos que todo esto pasaba por la batalla cultural, que una batalla que evidentemente el kirchnerismo no había ganado, resulta que da lo mismo que la mitad de los jubilados y pensionados hayan hecho aportes toda su vida, que los que entraron por una ventana a través de una moratoria. Entonces, bueno, pero esto tiene su origen y no ser gorila con esto en aquella famosa frase de Eva Perón que también la destruyó hace unos meses atrás Carlos Rosen, que era en una charla magistral memorable, que es antecana y decía un derecho y los recursos son escasos para satisfacer las necesidades. Entonces me parece que no se... Sí, Lautaro, si querés preguntarle algo. No, no, estoy escuchando al doctor Montanet claramente todo muy claro su razonamiento así que prefiero escucharlo más que preguntarle. Bueno. Les agrego otro tema porque tocaste eso que yo lo escribo ahí en la nota. El tema es jubilados, vienen por estas moratorias tuyas. Pero después, bueno, todos estamos en la categoría de jubilados. Yo he pagado toda mi vida la jubilación, he ocupado alta funcione y tengo lo que sea mínimo en materia jubilatoria. Y estoy cobrando lo que a lo mejor cobra una persona que accedió por estos sistemas sin haber hecho aportes nunca. Y después entramos a igualar todo. Porque en la Argentina igualamos para abajo. Es decir, todos tenemos derecho adquirido y todos somos jubilados y el nombre de todos los jubilados se hacen las reivindicaciones cuando acá se está obstrujando cualquier cantidad de jubilación. Segundo, el empleo público. Es decir, un empleo militante hemos llenado el sector público de militancia y esto lleva a confundir realmente personal público de calidad, de formación, que tiene años de servicio y acá todo lo que igualaba en el gris de la mediocridad. y después las capas geológicas de los derechos adquiridos, Jorge. Hay derechos adquiridos para esto, derechos adquiridos para... Y que, claro, según muchos profesionales de derecho, yo por suerte también soy profesional de derecho, viven con la mitad de la biblioteca y esto no se puede tocar. Esto de ninguna manera se puede tocar y así seguimos acumulando capas geológicas de cosas que no se pueden reformar y entonces seguimos con esta Argentina donde yo termino con la aritmética de las sirenas que siempre termina con prácticas de populismo edulcorado y no se pueden tocar los gastos, hay que bajar los impuestos porque los impuestos estos son insostenibles, pero vamos a mantener los equilibrios de las cuentas públicas. ¿Cómo? O si es aritméticamente, eso es elemental. Si el gasto es igual o lo subí, bajamos los impuestos y con qué cerramos la diferencia. Por más endeudamiento no tenemos crédito con papel pintado. La gran institución inventó el populismo que empieza en los 50 en la Argentina y que la institucionalizó fue el impuesto inflacional. La cronicidad inflacional. cuando no podemos hacer bien las cuentas y un poco de inflación lo habrás escuchado, Jorge, no le hace mal. Tantas veces, tantas veces. Tantas veces escuchamos esto. Todo esto, Jorge, que lo estamos diciendo y me das la oportunidad, tenemos que machacarlo una y otra vez, una y otra vez, porque no hay gente que va a hablar contigo y te hace el relato y vos decís, pero muchachos, no dan las cuentas a eso, uno me está pidiendo esto, esto no quiere bajar esto y arriba proclamas sustentabilidad fiscal en el largo plazo. Es que hablas una gana, no vala la aritmética. Estás razonando con la aritmética de las sirenas populistas que te quieren encantar y te van a llevar a la muerte otra vez más, otro fracaso económico. Bueno, yo creo que tenemos para que esto se afianza y tenga éxito que hacer de esta batalla cultural algo de todos los días. Y vuelvo a insistir, Jorge, usted tiene la oportunidad de un medio y tantos otros colegas tuyos formados que tienen en claro estas cosas que tenemos que hablar. Yo creo que en ese sentido el discurso del nuevo presidente ha desinhibido a muchos. Una de las cosas que hay que reconocerle es que él planteó y habló de las cosas que eran políticamente incorrectas en este país porque lo políticamente correcto viene referenciado a la narrativa populista. No, totalmente de acuerdo. Hizo que muchos, es más, te digo, una oportunidad, uno se ha cuidado por ahí hasta de decir yo cuando era diputado nacional algunas cuestiones porque sabía que no iban a calar en la gente y corría siempre el riesgo que trataban de facho, derechoso, ultramontano, decimonónico, que me había quedado en el tiempo porque eran ideas liberales. El partido nuestro, yo pertenecí durante muchos años, la Unión Cívica Radical se fundamenta y esto nos lo digo yo, lo dice Alberto Venegas Lynch, el padre, según Milaí, del liberalismo, señala que él admiró siempre a Leandro de Alem por las ideas tan claras que tenía Leandro Alem en materia de economía. Esto fue plasmado también por Marcelo T. Alvear con ese gabinete de lujo que tuvo. Lo que yo digo es que sin reformas estructurales y si no hacemos una nueva ingeniería impositiva, el equilibrio fiscal y el eventual baja de la inflación va a ser un triunfo absolutamente pírrico. Me parece yo, eso es lo que yo entiendo, se están enamorando de un superávit primario de las cuentas públicas que gracias a que están inflando esa inflación han permitido licuar los salarios de los jubilados, de los empleados públicos, de los recursos de las provincias y también de los depósitos bancarios. Por eso digo, eso me cito a mi juicio muy a corto plazo y creo que hay que y a la gente explicarle lo que ahora te estoy cobrando más allá de la inequidad que hay entre el AMBA y el resto del país en cuanto al transporte, me refiero, lo que te estoy cobrando de más acá, pero estaba sacando igual antes. Lo que pasa es que tiene que ir acompañado cada vez que vos haces la baja de un gasto o la baja de un impuesto o de un subsidio acompañado del otro lado de una rebaja el gasto público o un aumento tarifario o un aumento tarifario. Yo le llamo a la hora que también como vos lo venís sosteniendo siempre y en tu gestión también lo hiciste y muchos que forman ese famoso club de los secretarios de energía que vos integrás y muchos lo dicen también de tener y yo machacaba en eso una tarifa social para los sectores más vulnerables como lo tenemos con la sube ahora también como lo tuvimos con el gas pero esto tiene que ser muy bien explicado a la gente y me parece que el gobierno no tiene un relato afiatado en esto el gobierno se enamora de decir bueno la inflación a ver a cuánto está la inflación y hemos bajado la inflación al 20,6 el que fue la de enero después del 25,5 la bajamos a 5 puntos pero muchachos tengan en cuenta que esto es una inflación núcleo porque la otra pasó del 28 y pico al 20,2 pero ahora tenemos un rebrote fuerte en marzo que vienen los colegios de los chicos que viene el aumento tarifario y bueno y hay gente ya que se está privando de muchas cosas y no son gente un porcentaje de la población doble cada tres chicos son pobres en la Argentina entonces creo que hay que machacar en eso y me gustaría una reflexión final contundente de esto de la batalla cultural para que lo tengamos como un dogma la batalla cultural Jorge tiene dos etapas una de construir la narrativa porque es lo que hemos estado haciendo hasta ahora pero segundo la segunda etapa es encantar a la gente con una narrativa que para mí tiene que surgir por los personajes que citaste y que yo respeto de una nueva narrativa liberal desarrollos es decir hay que encantar a la gente con que con que en la Argentina resuelve el tema de la macro estabilización y la Argentina con reformas estructurales y la la Argentina con un dólar competitivo va a una estrategia nueva de valor agregado es portable que va a generar puestos de trabajo que va a permitir reducir la informalidad en el mercado laboral que va a permitir reducir la pobreza que va a eliminar la indigencia a todo eso le tenemos que poner números y relatos esa canción tiene que penetrar esos razonamientos tienen que erigirse en la nueva narrativa que sustituya de clase reemplace en la narrativa populista que nos ha llevado a la decadencia y a la situación que padecen todos los argentinos muy claro Daniel si alguien no le ve yo el artículo fue publicado este viernes en el diario de la nación y si entran en la página del diario de la nación van a ver otros artículos muy interesantes creo que otro artículo del mes de enero donde señala muy claramente lo que es el auténtico liberalismo nuestro amigo Daniel Gustavo Montamante así que creo que hay un artículo me parece sobre eso ¿no Daniel? Sí señor el anterior el anterior del mes de enero o sea síganlo porque realmente siempre ha sido muy claro Daniel pero qué sé yo como digo yo con los años uno a lo mejor te vuelve más tonto te volvés con la sabiduría que te tienen que dar los años cuando son bien aprovechados creo que yo estoy y desde ya vos también estamos en esta última en esta última mirada que tenemos y que nos damos cuenta porque hemos vivido mucho y esta historia la conocemos los corsi el recorsi famoso de la historia hoy cuando yo la veía a Cristina hablando esta mujer es una caradura claro pero por ahí desliza no es una enferma por ahí desliza esta mujer dice ojo que todos los gobiernos que han hecho que no que le han dado la espalda al pueblo han subido los gastos esenciales no han terminado su mandato le está diciendo guarda si no gobernamos los peronistas el fin está cerca y así ha sido en los últimos no te digo casi 100 años ha sido así han terminado siempre ya sea aliados o no con el partido militar pero fue así sacando Mauricio Macri así un abrazo enorme y a tu disposición como siempre y este este micrófono es más tuyo que de todos nosotros por la claridad que tienes al exponer bueno un gustazo Jorge un gran abrazo muchas gracias Daniel ok